Música Bienvenidos una vez más sean todos a Matutino TV Dios les bendiga en esta hermosa mañana Como siempre con ustedes para compartir el texto de los sagrados escritos En el día de hoy en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 Dice así Lo primero está en signo de interrogación ¿Qué Dios como tú? O sea, ni que usted lo buque, ni que usted vaya abajo de la tierra Usted va a encontrar un Dios como el que nosotros tenemos Un Dios, no un buen padre, que piensa lo mejor para nosotros Dice aquí que perdona la maldad y olvida el pecado O sea, por más cosas que usted hace Siempre traigo a colación a nosotros como seres humanos Tenemos la costumbre de, muchos se los llamamos a las cosas buenas Porque no se puede decir que no Pero muchos, mientras se nos está tratando bien y las cosas buenas están ahí No proferimos palabra Desde que nuestro compañero comete un error Por ahí vamos a señalar y a culpar al otro Y no de una buena manera Entonces, por eso es que Dios Siempre será Dios Y va a superar en mucho nuestra humanidad Porque Él tiene un archivo de las cosas buenas Y cuando usted comete una cosa mala Y se retracta y pide perdón Ese archivo de esa cosa mala Borrón y cuenta nueva Lamentablemente no pasa así con nosotros los seres humanos Que podemos ofender a nuestro compañero O sea, vivimos una vida de paz con el compañero Y cuando lo ofendemos Entonces el compañero nos saca las uñas y jamás Vuelve a querernos igual Cada vez que intentamos acercarnos Nos deja acercarnos, pero nos recuerda Tú recuerdas lo que tú me hiciste Si Dios fuera así Nosotros ninguno tuviéramos paz Porque a diario Nosotros faltamos delante de Dios Y hacemos cosas que le desagradan En cambio El Señor es tan misericordioso Que no hay un Dios como Él Perdonador para con cada uno de nosotros Entonces tomemos ejemplo No es que seamos como Dios Pero que intentemos ser semejantes a Él Porque eso es lo que dice la palabra Que fuimos creados a su imagen y semejanza Por lo tanto debemos buscar asemejar Nuestra figura de misericordia De buenos hermanos De amor Para con lo que es hoy Dios O con lo que siempre ha sido Dios Porque no es hoy Dios Es hoy por hoy Y siempre será misericordioso El Señor les bendiga más Pásenme el resto del día Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa Con Hechizuero Tomás Castro Y Santiago Cuesta Matutino TV Tres verdades Desde el estudio SCK Virtual En Santo Domingo